Todas las mujeres les encanta que le tapen los 8, como si fuera el pomero. Todas las mujeres les encanta que le tapen los 8, y que le apaguen el pelo. Todas las mujeres les encanta que le tapen los 8, como si fuera el pomero. Todas las mujeres les encanta que le tapen los 8, y que le apaguen el fuego. Desde chiquito siempre he sido tiguerísimo, Con el ego grande, no grandísimo, grandísimo Todas estas mujeres me tienen loquísimo Muéveme esa nalga, riquísimo, riquísimo Yo soy un gomero, yo tapo todos los hoyos No tengo que ver, yo le tapo hasta los ojos Me llaman el plomero, tengo la tubería Le digo lo que hay, yo no hablo porquería Si tiene maría, a mí me encanta todavía Si se pone freca, yo la rompo todo el día Yo soy un piloto, me encantan los aviones No quiero darle plancha, a mí me gustan mis nalgones Aquí lo que hay salami, lo que falta es otro tono Aquí lo que hay salami, lo que falta es otro tono Todas las mujeres les canta que le tapen los hoyos Como si fuera un gomero Todas las mujeres les canta que le tapen los hoyos Y que le hagan el pelo Todas las mujeres les canta que le tapen los hoyos Como si fuera un gomero Todas las mujeres les canta que le tapen los hoyos Y que le hagan el fuego Mami, dame de eso, quiero de eso, dame un ching de eso Mami, dame de eso, quiero de eso, dame un ching de eso Todas las mujeres quieren un hombre agresivo Con un flow bacano, exclusivo, exclusivo Tú eres megadiva, yo soy megadivo Tengo en nego un micrófono pa' que catece en vivo Apáguenme las luces que así yo la entretengo Contra la pared de espalda yo la tengo Estoy detrás de ti como un perro realengo Si tú quieres que vaya, entonces yo me vendo Todas las mujeres les canta que le tapen los hoyos Como si fuera un gomero Todas las mujeres les canta que le tapen los hoyos Y que le hagan el pelo Todas las mujeres les canta que le tapen los hoyos Como si fuera un gomero Todas las mujeres les canta que le tapen los hoyos Y que le apague en el fuego Mami, dame de eso, quiero de eso, dame un chiste de eso Mami, dame de eso, quiero de eso, dame un chiste de eso Mami, dame un chiste de eso, dame un chiste de eso Gracias por ver el video